Este me vino mucho más allá. Ponte, ponte y ya. ¡Hola! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Se ha salido! Míralos, hostia. Espérate, espérate que viene. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues te iba a decir, digo, ese motor llueve, ese coche llueve. Vamos a grabar, eh. Taino. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.